hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la nueva consola mezcladora de audio taramps t0202 esta es una consola mezcladora que puede tener su uso en sonido automotriz o también un sonido profesional que tiene dos canales de entrada y dos canales de salida aquí tenemos varios ajustes que podemos hacer que deja su sonido en con su control a su mano vamos ver en detalles cada uno de sus ajustes y también cómo usarla vamos ver algunas imágenes de bien amigos como vimos en las imágenes aquí en la consola mezcladora t0202 de taramps tenemos aquí una entrada de audio con sus conectores rca y también con p10 aquí tenemos su control de ganancia de entrada sus controles de tono para frecuencias altas medio altas medio bajas bajas y también su control de ganancia de salida aquí tenemos sus botones para mood y también sus leds indicadores de clipping y escenar de audio aquí tenemos su control de volumen master y aquí la indicación de clipping de salida muy importante para sus ajustes aquí tenemos un ajuste de intensidad y fase de la salida auxiliar y aquí tenemos la salida principal para su sonido aquí también tenemos un botón para encender y apagar su conector de alimentación que puede ser sacado y también tenemos aquí sus remotes de entrada y salida así podemos accionar los amplificadores aquí por la consola mezcladora ok vamos ver más detalles bien amigos aquí tenemos la consola mezcladora de 0 202 en detalles entonces tenemos aquí sus dos entradas de audio 1 y 2 con sus rs y también con su entrada de 10 para micrófonos activos así que tiene que tener micrófonos con bacterias aquí tenemos sus principales ajustes entonces tenemos aquí la ganancia por canal también tenemos sus controles de tono donde tenemos los ray para los agudos donde tenemos la frecuencia de desde 8k así tendremos aquí de menos 15 a más 15 db de ajuste en su tono de agudos también tenemos en los medios altos en la frecuencia de 2400 hertz para los medios bajos en la frecuencia de 240 hertz y también en la frecuencia de los bajos entre 30 hertz aquí tenemos su control de ganancia de salida y también aquí dos botones un para cada canal para hacer lo mute para silenciar los canales ok aquí tenemos lo led de clip indicador de clip muy importante para hacer lo ajuste tanto de la ganancia de entrada como la ganancia de salida y los ajustes de tono teniendo distorsión se pauperea el clip aquí tenemos lo ajuste de volumen master donde también tenemos lo indicador de clip de la salida hablando de las salida tenemos aquí lo ajuste de intensidad de la salida auxiliar y también un botón para hacer la fase de la salida auxiliar que puede ser usada para otros sonidos y aquí la salida principal que puede salir directamente para un amplificador o para un procesador ok otro detalle muy importante es su panel de alimentación remote y para encender y apagar aquí tenemos un botón para encender y apagar la consola aquí tenemos su conector para alimentación y aquí tenemos un conector para hacer lo remote in para encender también la consola y también un remote out para encender para accionar los amplificadores procesador que tenemos después de la consola mezcladora todos ellos con conectores que se pueden sacar rápidamente ok otro punto muy importante de la consola mezcladora taramps t0202 hay que aquí en la embalaje tenemos aquí su carrycode donde podemos accesar por la internet todas las informaciones de ella y también en la página de la internet tenemos acceso a su manual con todos los detalles ok bien amigos como vimos esta es una consola mezcladora muy sencilla pero de un uso muy muy interesante principalmente para sonido automotriz open show como también para sus cajas bob también se puede usarla perfectamente para su sonido profesional así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones y si gustó del vídeo deja tu like hasta la próxima